San Juan 11, capítulo 11 pues, en el verso 4, cuando oyó en la parte final del verso 3, cuando oyó Jesús, que le decía, Señor, al que amas, el que amas, está enfermo, Jesús contestó, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Amén. Vamos a pensar en que no siempre los planes de Jesús, de Dios, de Cristo, coinciden con nuestros deseos, con nuestros proyectos. Deriven la perplegidad que uno quisiera que Cristo actuara, no sólo de acuerdo al plan que uno tiene, sino que actuara en el tiempo que uno quiere. Y el pasaje que vamos a ver, no lo confirma. Al contrario, confirma que no siempre actúa el Señor por sentimientos, por planes humanos, por compasión, sino por proyectos celestes que hay que cumplir. ¿No te sabes que el Señor vino a la tierra hace dos mil años? Vino hace dos mil años para mostrarse al mundo como Salvador. Sin embargo, 30 años no se mostró. Es paradójico. Habría que aprovechar, en vez de tres años y medio, aprovechar 33 años y medio. Pero Él vino y estuvo 30 años sin actuar. Cualquier día, pero si urge, urge. Sí, pero no tanto como para no preparar primero el proyecto y preparar al que no va a hacer. A veces la preparación es más importante que el desarrollo mismo del proyecto. ¿Por qué un proyecto se viene abajo si los que lo van a aplicar no son los adecuados? O sea que hay proyectos muy buenos que nunca se cumplen, porque no hay quien los ponga en práctica. No son idóneos adecuados. Ahora bien, entonces, el Señor visitaba el hogar, pocos hogares visitaba así como el de Betán. Tenía tres componentes de ese hogar. La dueña de la casa, que era Marta, y por práctica a ella, por práctica a ella, hasta casa tenía. Y por música, María ni casa tenía. Por eso creo que quien le ofreció la casa al Señor fue Marta. Pero María, como no tenía casa, le ofreció el corazón. Ahora, Lázaro parece que era solo huésped de sus hermanas, ¿no? Que hacía lo que quería, y yo no sé si éramos adinerados, y él parece que vivía de sus rentas, ¿no? Lázaro. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Por qué el Señor no llegó? Inmediatamente que el que amaba estaba enfermo. ¿A usted le avisa? ¿Y usted puede hacer algo por alguien que ama? Y le avisa, mire, quiero que nos venga a ayudar. Ah, no, pues no voy. ¿Verdad que no lo entiendo? ¿Qué supone que eso es esto? El que ama. Está enfermo. Entonces, no voy, porque me quedo. Hasta que se muera. ¿Cómo así? El que da vida quiere matar primero. Bueno. Otro detalle. Puede amar el Señor a una persona y estarse muriendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, al que amas. ¿Por qué le dijeron eso al Señor? En el telegrama que me pusieron. Porque sabía que lo amaba. Va, pero el que ama es enfermo. Enfermo uno que ama es a Jesús. Seguramente no lo amaba tanto. El Lázaro a Jesús. Jesús, sí. Pero Lázaro seguramente le amaba a su manera. Tengamos mucho cuidado en amar a Jesús a nuestra manera. Porque puede dejar que vayamos a descansar al cementerio. O puede dejar que vayamos a dar una vuelta por la verbena. Eso hizo un Lázaro, ¿no? Bueno. Hay más. El Señor llegaba a este hogar. Y sabía el Señor que ahí estaba una adoradora. Que se llamaba María. Y esta adoradora le ucía los pies. Le derramaba aceite. Que matizía. Y le oía. Y si no estaba. Yo creo que por eso llegaba. Porque había una adoradora. Por eso siempre que llegaba la adoradora. Estaba con su cubina. Sentada a los pies. Tenía del auditorio triple solo uno. De tres. Bueno. ¿Por qué no aspiramos a ser del porcentaje uno? ¿Por qué cuando el Señor quiere hablar estamos ocupados? ¿Por qué cuando el Señor nos quiere hablar tenemos mucho que hacer? ¿Por qué cuando el Señor nos quiere hablar, qué casualidad que en ese momento tenemos que salir? Porque no quería Lázaro era enfrentar al Señor. Seguramente, déjenme imaginar. Había llegado la última vez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás? Bien, 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 Señor. No, no estás bien, Lázaro. Estás muy frío. Estás aquí. Estás allá. Sí, verdad, Señor. Pero yo te quiero, Señor. ¿Qué tal, qué hacer con los amigos? De ahí los damos. Sí, Señor. Entonces dijo el Señor. No, este no lo agarro por el lado del amor. Lo voy a agarrar por el lado del cementerio. ¿Usted no quiere esa ruta? No, yo no, hermano, no. Bueno, entonces, la siguiente vez que llegó el Señor, y Lázaro se acaba de ir, Señor. En este momento lo vio a través de un negocio. Bueno. Y a María ya estaba con su cojincito. Ah, déjame. Con su cojincito. A los pies del Señor. Y ya estaba. Señor, ¿qué me vas a hablar ahora? Ah, te voy a hablar muchas cosas que no sabes, María. Te voy a hablar de la eternidad. Te voy a hablar de allá de donde vengo. ¿Se hubiera perdido usted una reunión de esas? Yo le hubiera preguntado hasta por los animales. Lo digo por las gentes. Por los muertos. Por la vida. Por todo. Dios mío, yo me hubiera quedado ahí. Y le hubiera dicho, Señor, no te vayas. Es que hay que comer. No, 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 Señor. Sigue, sigue. No, no, yo, pues, que yo le hubiera hecho eso. A lo mejor no. El Señor quería tres cuyentes. Se sentaba uno. Se jugaba Lázaro. Y Marta hacía como que estaba ahí. Pues sí, Señor. Falando. Cortando whisky. ¿Cómo lo dice el Señor? Repítelo. Ay. Marta. Al rato venía con cebolla. Al rato venía con el caldo. No sé qué comían. Pues sí, Señor, ¿cómo está la cosa? Ay, no entendía eso, Señor, espera, se me están quemando los frijoles. Así no se puede. No sé. Muchos afanes. Solo uno es necesario. A la largo por preparar la vida eterna. Cuando yo veo a la gente en la calle, apresurada, aburrida, enojada. Digo, no sé si es. ¿Qué otras cosas pueden hacer? ¿Qué andarán haciendo? Van volando para allá. ¿A dónde irán? Llegan allá y vienen más volados de regreso. Van con un sombrerón así para el puerto. Más tardan en llegar al puerto y se pelearon con la mujer y alguien de regreso con la otra. Bueno. ¿Qué quieren? Yo diría que tienen que llenar con algo la vida. Porque ellos solo viven para acá. Pero si nosotros vivimos para la eternidad, para el siglo venidero, prepáremelo bien, hermano. Informémonos de dónde venimos y a dónde vamos. He platicado con gente que todos los caminos llevan a Dios. Dice, ese es el estribillo, ¿verdad? Pero yo leo en proverbios, todos los caminos al hombre le traen recursos. Estos son de muerte. Llevan a la muerte. Bueno. Entonces, noté. Ahí están los tres ejemplares. Por eso, porque el Señor observaba mucho a los que visitaba, por eso se tardó en llegar a auxiliar al que amaba. ¿A cuántas veces sanó? ¿Y a su amado lo dejó morir? Tanto que hubo comentario, ahí está en la lectura, comentario fariseo, y no que sana, pues. ¿Y por qué no sanó a Lázaro? ¿Se le murió? Eso fue el comentario. Y mira, dicen que va al cementerio, seguramente va a ver a consolar a las hermanas, a decirle, lo siento, ni más sentido pésame. Seguramente a eso va. Porque si él tuviera poder, como dicen, lo hubiera sanado. Ahora se le murió, ya no hay más que hacer. Pero iba a hacer algo más grande, ¿no? Ahora empezamos a ver por qué prefirió que se muriera. El proyecto de él era resucitarnos, no sanarlo. Ese es el proyecto. Pero no se nos comunicó a las hermanas, ¿no? Entonces, la tardanza no fue sino plan. No que no lo amaba, porque después cuando lo rehice a Lázaro, le resultó un Lázaro que ya no se le curaba, ¡lo cambió! ¡lo cambió! Entonces, por eso a veces el Señor, cuando le somos desvacidos, nos mete en una caja que le ponen llave, y que precisamente de adentro no tiene la llave. Bueno, mal, Lázaro regresó a la casa de los padres. Otros no regresan. Bueno, ¿por qué dijo el Señor a los discípulos cuando le llegó el aviso, Lázaro está grave? No, no, no se va a morir, eso no es para morir. ¿Qué diría a ellos cuando sí se murió? Se equivocó al Señor por primera vez. Dijo que no se iba a morir, y se murió. ¿Qué explicación era dar? El Señor le dijo, no, es que Él solo duerme, y lo voy a ir a despertar. La explicación tiene vigencia para los que tienen fe. Porque se debe haber reído de Él. Porque le dijeron, Señor, entonces si duerme, enfermo que duerme, no se muere. enfermo que como no se muere, es un bicho popular. Ah, bueno, entonces va a estar mejor bañando. No, es decir, usted no entiende, se murió. Ah, y entonces, ¿por qué le llamas que duerme? Duerme. Porque los niños que yo amo, solo duermen. ¿Por qué el Señor le dice en su palabra, que usted no va a ver muerto? Porque eso no se va a dormir. Si es de Él. Aunque no siempre va a regresar a la casa. Se va a dormir, y puede ser que sea larga la acostada, pero lo van a levantar. Yo antes me chocaba con el pasaje. No, el que no creo no va a ver muerte jamás. Y bueno, pero por la 20 calle pasan hermanos muertos. Así es, señor Iván. Ahora yo sé que pasan dormidos. Si son de veras y no cuenteros. Porque hay quienes van a la iglesia, pero no son cristianos. Hay quienes le tienen más miedo al infierno que respeto a Dios. Bueno, estamos hablando de los nacidos. el que nació otra vez no va a morir. Va a dormir. Muy bien. Entonces ahora resulta que esa muerte era para la gloria de Dios. Una vez una persona me regañó, me regañó un predicador porque decía que Dios manejaba la enfermedad. me atalaió después del mensaje y me dijo hermano, usted está equivocado. Dios no maneja la enfermedad. Dios maneja la sanidad. Dios maneja la vida. Dios no puede. El diablo maneja la enfermedad. Me dijo él. Y yo recuerdo que le dije ¿y usted cree que si no maneja la muerte? No, si ni la enfermedad maneja. Es el diablo que la maneja. ¿Manejó la muerte para que Lázaro se muriera? ¿Pero era para gloria? ¿No manejara la enfermedad para su gloria? ¿O solo le enfermeó para matar gente? Él quería resucitar a Lázaro hacerlo de nuevo. Si alguien quiere ser resucitado tiene que morir. ¿Por qué? ¿Cómo va a resucitar que no muere? Por supuesto hablemos en dos planos. Si no nace usted otra vez esto está muerto espiritualmente pero si usted nace otra vez no puede morir ya más porque porque se comprometió se iba a levantarlo en el día postulado. Bueno, ahora está. Entonces ya vimos eso. Ahora el Señor amaba en este verso 5 a Marta amaba a Lázaro sin embargo nos dice cuando yo que estaba enfermo se quedó dos días más. creo que le acabo de decir no lo quiso auxiliar como enfermo porque lo iba a auxiliar como bueno y lo iba a levantar. Ahora si alguien predicó sus palabras fue Lázaro después de resucitar si lo iban a ver a él. Imagínate que decían vamos a ir a ver Lázaro y se guían nada a la casa de curiosos metiéndose por las ventanas ¿dónde está Lázaro? ¿dónde está Lázaro? Allá está mira rosado está y Lázaro rígido ahí contento con el Señor entonces está vivo está vivo ¿qué tal que hubieran visto que tenía una estaca aquí y otra aquí para que o que hubiera herido herido a muerte pero lo vieron viendo entonces lo que hacían era ver a Jesús con el trabajo en Lázaro el Señor quiere que lo vean a él por el trabajo que está haciendo en ti por eso este rime de la vanidad de un ministro porque está viendo está haciendo que lo vean a él y todos iban por ver a Lázaro pero para ver quién había hecho el milagro no sólo para ver a Lázaro pero hay muchos Lázaro que dicen se muestran y hasta dan como sea modelan mire pero no dicen quién los resucitó porque ellos quieren la gloria cuando usted vea orgullo y vanidad de un siervo o una sierva de Dios es un Lázaro que quiere gloria para sí gloria personal dejémonos de vuelta son estrellas que se quieren robar el show el centro de la cena después de la resurrección de Lázaro era Jesús no era Lázaro pero Lázaro atajó la atención para que viera para Jesús bueno hay más cuando llegó el Señor verso 11 nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertar por eso sabemos que Lázaro era salvo porque ningún converso duerme la muerte lo que lo que hicieron con Lázaro fue ir y despertarlo no en el sentido de de salvarlo a cierta forma lo salvaron de la muerte pero tenía una salvación un escape de la muerte pero él era salvo lo que pasa es que era tibio era desamorado displicante era cristiano cristiano que lejos suele tener al Señor no quiere platicar con él no quiere hablar del cielo le habla de sus pamparronadas terrenas hay gente que hermano usted platica y dice yo soy cristiano el pescadito hay una solapa o una palomita blanca yo soy ungido y que no quiere y solo habla de la tierra y del lodo yo le llamo a esa gente de el cielo en el lodo y solo hay que verlo allá arriba si no hay un charco aunque lo refleje vale no estoy enojado solo estoy enojado 11-15 11-15 me alegro que ustedes como ustedes por no haber estado ahí mi presidente fíjese me alegro por no haberlo sanado usted me diría una frase del Señor ahí usted está con una fiebre de cuarenta y tantos grados y está queriendo sanar y yo oí la cuestión y dijera me alegro de no sanarlo que se funda que le dije no me ama el Señor en vez de ver que es uno el que no lo ama cuando hay problemas buscamos los problemas y decimos ¿por qué? Señor si el problema no está arriba hermano todo está abajo y Moisés cayó ¿no? Moisés tenía problema con el mar rojo no se abría y venían los enemigos de acá alzó la cabeza Señor ¿por qué nos tienes eso? Moisés la solución la solución la solución tienes tú ¿con qué señor? con la vara el problema no estaba arriba en la mano de Moisés tal problema ni siquiera en la vara porque la vara tenía poder en manejar la vara él estaba acostumbrado a tirar la vara tirar la vara culebras poderes planas iban a ver bueno él estaba acostumbrado a tirar la vara porque el señor le dijo tira la vara se hizo serpiente pero no estaba acostumbrado no estaba enseñado a levantar la vara y el señor le dijo mira ahí está la vara así a él pensamos esa vara se nos hace culebras levántala hasta los metros tiene que enseñar el señor ¿verdad? levantó la vara y se abrió o sea que la vara no es sólo para echar fuera de monos ahí andan unos con la vara sólo echando chabucos bueno y esto está bueno porque es migración de demonios también sirve para eso la vara pero cuántas veces abres los problemas con la vara ¿por qué clamas a mí Moisés fueron las palabras cualquiera diría leyendo sólo ese pedacito no hay que clamar entonces ¿cómo no? pero hay tiempo de clamar y tiempo levantar la vara hay gente que está clamando todo el día y la vara la tiene guardada bien limpia la tierra es un día nuevo que no la abre hay gente hay gente que quiere vivir hermano como cuando la compró hasta pegada está ah pero quiere abrir los ríos cordales quiere abrir el mar rojo quiere que le haga poder ¿de dónde? bueno seguimos entonces yo me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean ¿oyó? lo dejé grave y peor para que ustedes crean ¿cómo así? ¿se murió el amado para que los que lo aman crean? no por supuesto lo dejó que empeorara porque el plan era que vieran un milagro sin precedentes en vez de la sanidad y creyeran en él entonces a veces estropeamos los planes de Dios yo no digo que usted no ore y no ruegue porque alguien no se muera está bien pero deje que Dios haga su plan dígale hágase tu voluntad y no la mía no me recuerdo cuando un milagro que ya les he contado muchas veces y le dije señor yo te quiero llevarla yo claro si eres el dueño pero como dice tu palabra que los que te aman les darán las peticiones de su corazón déjala ¿no es de acuerdo? ¿todavía vive conmigo? bueno claro que si lo hubiera resucitado de su madre un milagro pero ya sabía el señor que yo creía en él dijo no ya si lo hubiera te la dejo ya había visto milagros el rey seguía déjame señor no me quiero morir todavía hasta vuelta voy a dejar ella había decretado que se muriera o sea que quieren por no clamar por no pedir por no buscar se mueren en la vida bueno es nuestro boleto tomás entonces lo acompañaron llevó al señor a la casa de Betán verso 20 oiga bien la que no llamó al señor salió a recibir Marta estaba Marta en la carne como casi siempre solo que venga el señor no le reclamo y salía a ver no viene ni al velorio viene ahí viene salió no están llorando señor yo creo que ni buenos días ni buenas noches le dio señor si hubieras estado aquí mi hermano no se hubiera muerto hermano que le está diciendo señor porque te fuiste a donde no debías de haberte ido el señor la vio le empezó a dar teología que no oía antes porque Marta pero que te afliges si tú estás enojada porque yo no estaba aquí en primer lugar yo no necesito tocar para hacer los milagros pero si hubieras pedido a distancia yo te lo hago para mí la distancia es lo mismo a mí me han llamado por ejemplo de Nueva York o de algún lado y hay hermanos hermano podría orar usted por mi papá esta hermana que que decidió esa vez no no pensaba que la distancia iba a hacer que se debilitara el poder de Dios en la distancia y ya llegara a un podercito pero Marta creía que con la distancia del señor ya no tenía poder bueno dejemos a Marta que a última hora y de paso que enojada quería aprender la doctrina entonces yo le dije y muy muchas palabras mira Marta por eso es que tú me me causas estos problemas porque nunca oyes tus preguntas son por otro lado salen por donde te adola no oyes no saben los misterios ¿no sabes que yo soy la resurrección? si señor yo sé que en el día postrero en el último día lo vas a resucitar el pobre Lázaro bueno no entendió porque a última hora y de emergencia no entiende la gente oye ahora por favor salió corriendo Marta porque María no salió y le dijo María María ahí está el señor y pregunta por ti no preguntó por Marta no llamó a Marta aunque le salió a hablar algo no preguntó por Názaro no preguntó por María ¿por qué? porque era la única que le entendía le entendía sus planes yo sé yo sé que María así me va a entender María te llamo y salió precipitadamente María eso ahí hay una figura a las María va a levantar del lugar donde y las Martas se van a quedar haciendo frijoles si son los frijoles así pero Názaro se van a caer en la tumba si no hay Marías no hay resurrección porque fue María la que se le tiró a los pies llorando le dijo las mismas palabras de Marta pero en otro tono como no nos auxiliaste señor teníamos problemas pero tú sabes lo que haces se puede llorar abrazó los pies lloró lloró y lloró y compobió al señor en una reunión de ayer decía un grupo le decía un grupo las lágrimas en el espíritu nos meten a la esfera mística de Dios usted no va a ver milagros sino por pura misericordia que Dios lo haga pero no va a dar milagros y señor señor y por qué no me haces una sanidad yo soy tu siervo señor y te doy cinco minutos y me la hagas por qué vio el señor las lágrimas de María por qué conmovieron las lágrimas de María el señor porque María estaba quebrantada en el espíritu derramada ¿tienes milagros? ¿ya te derramaste? y delante de Jesús la sirofemisa no nos va a pasar se le tiró al piso no me quito de aquí y se muerda de brazos acostados señor yo no me quito de aquí si no me si no me haces el milagro porque yo sé que tú eres misericordioso y que tú eres aquí tú eres allá los discípulos que acompañaron al señor tenían deseo de quitarla en peso a la sirofemisa el señor le dijo no esta tiene más fe que ustedes ustedes son los hijos este es un perdido que son obligajas coge y le va a sangre que usted ahí te va lo que quieres le liberó a su hija ahora bien no se derramó nosotros queremos unilarnos sin derramarnos nosotros queremos conmover o mover al señor sin derramarnos hay muchos tiempos de eso bueno no tengo que terminar obvio se nos fue el tiempo María salió cuando fue llamada en secreto Marta quiso salir públicamente cuando no fue llamada se regresó a la casa y frustrada María María alcanzó conmover al señor y llevarlo al cementerio y ahí fue levantado Lázaro otra vez miren las consecuencias hermano de no ir oír la palabra otra vez mal ya lo había hecho ¿para qué insiste? ahora va la palabra del señor para el cementerio bueno mira a ver pero ya hay el señor estorbando señor ya te fijaste que tiene cuatro días y ya te fijaste que no queda nada ya no tiene músculo ya no tiene nada ya está desfigurado ahí los carnales estorban lo sobrenatural ay los carnales menos mal que no hay entonces cuando ya llegaron al cementerio yo anoto aquí algo muy importante muy importante el señor me da vida a Lázaro pero no soy ninguno sin libertad mire hay gente que cree que al llegar a Cristo y dice que es una elegía decir lo contrario porque Cristo lo hace todo ¿cuántos creen que lo hace todo? sí pero no lo hace en el momento automático ¿cuánto conoce usted más de Cristo ahora que hace diez años? ¿verdad que conoce más? pues ahora lo entiende más ¿es cierto? vaya y hay cristianos vivos pero manados yo siempre me pregunté ¿y por qué el señor con su poder y la vida en Lázaro no reventó las vendas hubieran volado las vendas por él y salió un Lázaro radiante caminando o no hermano salió como momia amarrado con el sudario porque quería gritar no podía por eso el señor dijo mire mire desáquenlo eso se llama liberación de los vivos ahora hay mucha bulla mucho ruido con que nosotros estemos haciendo algo por no obligados dice eso solo es para el pueblo pecador eso solo es para los inconversos ya con los cristianos no puede hacer nada el demonio momento momento Lázaro muerto no protestó por las camarras era cuando ella tenía que respirar que dijo es cuando fue cuando ella miraba que dijo yo voy a ver una venta enfrente quítenmela entonces la administración la liberación el desligamiento es para los que Cristo les ha dado vida un aplauso fuerte yo he visto cristianos más amarrados cuando estaban en el mundo eso lo que quiere decir que no tengan vida pero cuando veo yo que no claman por desamarrarse creo yo que no les han dado vida un minuto antes de que cobraran vida Lázaro que le importaba estar vendado cuando ya tuvo vida le estorbaron las vendas por eso el cristiano no se puede quedar vendado porque como tiene vida el estorbo es el inconverso el perdido y redento que está feliz con sus ventas porque está muerto que lo malo del día va a ver usted como va a ir corriendo y desamarre ahora como se me escurrió el tiempo uno no más tú pones las amarras se llama liberación de virus y déjenlo que se vaya eso se llama libertad completa ya no lo asustinen ya no lo molesten déjenlo que se vaya como un venadito vivo ya no le pongan cargas no que lo liberan y le ponen otras cargas a flores ahora que estás liberado ahora tienes que dejar de hacer esto dejar de hacer esto le ponen más cargas de las que llevaban la vida la vida se muestra como si sola tiene que ir a que lo desamarre vaya que lo desamarre está usted liberado si no siente las ligaduras está hablando usted como un muerto el que tiene vida corre que lo desamarre y el que en su miseria te ha amarrado tiene vida pero tiene miseria merece esa miseria si no va a que se la quite como aquellos mendigos le dicen mire no quiere que le pague su curación no porque de que va a vivir si no vivo de no quieren perder el rótulo de ciegos porque de que van a vivir están contentos con su miseria y con su cegara el que no sale de su miseria la merece así sencillo pero hay que enseñarles a que hay que ser liberados la necesidad obliga hermanos grita siento esto siento lo otro que hago cristo lo libera y conoceréis la verdad tiene la verdad pero conociendo la verdad seréis verdaderamente libres te encontraste al libertador tienes vida pero pídele que por las ayudas porque si uno desató las te desate el señor no digo espérense tú que no me voy a desatar no desaté no sus siervos qué tremendo el padre lo llevó a la casa he hecho una sopa que dio una imposibilidad no dijo el padre vení mi hijito chulo mi hijito lindo mi amor te voy a vestir no siervos vísterlo no lo vistieron para que tuviera vida el rollo ya la tení para la fiesta porque les dije a la otra vez esto no es mi parábola yo la uso hubieran estado en la fiesta si no lo visten y no lo bañan los danzantes ahí pasan por donde todo pero como le metió un estufojo por aquí se lo sacaron de esto ¿cuántos queremos esto pao? cuando usted dice que lo meten por aquí lo sacan por aquí es para limpiar lo que está aquí miren una evidencia final de esto ¿cuántos tiempos tuvieron los discípulos con Cristo oyendo la doctrina más grande que jamás se ha enseñado más de tres años y al final de los tres años y medio les tuvo que abrir la mente quiere decir que no es automático estar con Cristo que se abre la mente ellos entendieron la doctrina hasta que se abrió la mente entonces ¿con quiénes estaban hablando? si no entendía la paciencia de enseñarles miren esto llegó Nicodemo el gran maestro mira Nicodemo no entendió ni papa al pobre Nicodemo y le digo señor sigue hablando no le digo ya que abrió lo terreno y no pegas uno te voy a ver donde celeste ¿para qué? mejor andate a tu cátula sigue enseñando bobadas tonteras sí no sabían lo que estaba enseñando y cuando veas el milagro de la cruz cuando naces otra vez te cambia la mente y entonces vas a creer en mí el evangelio no es enseñanza nada más es que al Señor le toque la mente gloria a Dios entonces hermano concluimos la muerte física no debiera ser para nosotros un final claro no es agradable para lo físico se llora se despide un ser querido pero para el cristiano pues el final es el traslado de un sueño a una realidad yo les digo a los que tengo que consolar en los virtuales si se fue el que se fue ya está en la realidad a la cual nosotros vamos ya llegó y dice el proverbio que no se alabe el que va a entrar en combate y se pone todas las armas rolaos alábese el que después del combate quedó entero la alabanza era no era para los combatientes que entraban porque al otro lado sacaban cadáveres no te alabes voy a la guerra después vienen pálidos en una camilla que se alabe después de la guerra el que regresó ileso y vencedor entonces nuestros muertos amados el Cristo vencedores ya terminó la guerra para ellos pero nosotros no nos alabemos si no peleamos la buena batalla aleluya vamos a militar el alma no creas que el Señor no está pendiente de ti cuando no actúa rápido porque la lección de Betania te grita no actúe rápido para hacer una obra eterna el Lázaro no la quería hacer temporal no la quería hacer para unos días sino para toda la eternidad valía la pena el dolor de la tardanza del Señor ¿no será que eso quiere hacer con nosotros? esta mañana ahora y ¿crees esto? ¿crees lo que no creyó Marta? no te he dicho Marta que si creyera es veraz pero por estar ocupada en muchas cosas no me entiendes atendamos al Señor atendamos su palabra el más grande oía a los pies de Cristo aún que trabajar para él porque cuando se trabaja y después de hoy se trabaja bien ¿cuántos tiene que ser a Jesús y que no se de la muerte pero no se no va de su lugar y más que no de la sangre no como bien y en esa palabra de la muerte 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 Gracias.